Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde voy a continuar jugando a Minecraft Un Nuevo Mundo Y como podrán ver Sten ya aparecía ahí donde lo habíamos dejado anteriormente Y este es el capítulo para finalmente hacernos lo que viene siendo la casa Que va a ser, quiero que sea lo más bonita y práctica posible como ya comenté anteriormente Entonces voy a comer Y Sten aquí tengo toda la madera y ya conseguí un diseño para hacer un castillo bastante bonito Que se utilizan poquitos materiales, ok Pero necesitamos un sitio espacioso para hacer ese diseño de castillo que quiero hacer Y no encuentro un muy buen lugar Sten ya hoy y en este capítulo va a ser la finiquitación de Dios que se me movió el mouse Va a ser la finiquitación del castillo y el tema ya para terminarlo ya hoy De una condenada vez Pero no sé dónde va a ser Me voy a alejar de esta villa, no la quiero ver Me da asco verla a los ojos Sten, sí, y va a ser otro timelapse, ok Disculpen que últimamente haya muchos timelapses aquí en mi canal Pero es que son cosas que hay que hacerse y que tardan mucho y que son muy aburridas Oye, esto no está mal, eh Bueno, son cosas que hay que hacerse y que son muy aburridas y que luego si las hago fuera de cámara Se quejan y dicen que no las hice Entonces es mejor hacerlo con timelapse ya de una vez Tengo que botar algo Lo cual es jocoso Esto, no, los huevos Listo Entonces este, voy a buscar Un sitio espacioso para la casa Yo tenía un sitio espacioso para la casa Que yo dije, este, este es el lugar y tal Pero, pero, bot Pero, pero, pero lo perdí Así que no tengo idea Mira, este lugar no está tan mal, eh Vamos a posicionarnos aquí Ya creo que es, es, this is the place Ok, voy a hacer una pala Una pala Hago así, hago así Hago así, hago así Hago así, hago así, hago así Hago así, hago así Hago así Eh, ahorita uno, un baúl Pero te esperas porque tengo que Esto, perfecto ¿Cuántos baúles? Uno, no importa Yo creo que son suficientes Si no, vuelvo para buscar los baúles Ok Vamos a empezar a dejar todo lo que vaya a utilizar Ok, 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 ok Ok, 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 ok Yo creo que esto lo voy a poner a hacer Pero no sé con qué madera Podría cortar madera de aquí Y utilizarla para Qué madera tan asquerosa Qué madera tan asquerosa No sé, no me gusta, punto Y la piedra Uh, tengo ocho Oh Viene, discúlpenme en esa moto ¿Qué pasa ahí? Pues Eso ¿Por qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer tanto ruido? No pueden hacer Motos con silenciadores O algo así, no sé Ok, ya tengo la pala Vamos a empezar a Despejar el área Y a darle forma, ok Tengo que quitar toda la gramita Toda la gramita Esta que está acá Y también tengo que quitar Todos los árboles Que estén Estorbando El hecho de hacerme una casa En la sabana No sé Cómo va a ir El tema Pero ya veremos O sea, porque Me tendré que alejar Muy mucho Para conseguir nuevos biomas Y esta sabana Ya de por sí es enorme Así que Aunque Por aquí tengo Mira Tengo un Un desierto Así que Así que Bueno, tengo que Deforestar Toda esta porquería Oh, me está hablando Por Skype David Lo siento, David No puedo hablar No puedo contestarte Ok Ya está bien Perfecto Wonderful Más motos pasando Claro ¿Por qué no? No ¿Cómo la están pasando Estas vacaciones? No, me pueden contestar ¿Cómo la están pasando Estas vacaciones? Pero que genial Disculpen los sonidos De fondo Es que, ¿sabes? Estamos en épocas navideñas Y la gente le fascina Trabajar en épocas navideñas Es una pasión Que Les carcome Por dentro Pero a ver Por favor Necesito ahorita Necesito ahorita Ovejas Voy a O sea Voy a conseguir ovejas No lo creo Es que me faltan Tantas cosas Me faltan Antorchas Plac Me faltan Bueno Aunque en realidad Me escuché pasos Pero eran los míos Así es como empiezan Los locos Escuchan pasos Que son suyos Da igual Este vamos a Clac, clac, clac Clac, clac, clac Clac, clac, clac Estoy pensando No sé si ven Ok Pero estoy pensando En Oh Carbon Estoy pensando En hacer esta serie Con gente O sea Invitar a gente Para que venga Pero No que se quede Para siempre Sino que Venga momentáneamente Y luego se vaya Este Si va a ser Bastante gracioso Y simplemente Comentar con ellos Ahí Y hacer ciertas cosas Con ellos Ahí Pero bueno Voy a Hacer carbón Un ratillo Aunque ahí ya haya carbón Pero para hacerme Lo tengo en Y si ok Por favor Uno de carbón solamente O sea Charcoal Si Finalmente Cambio la textura Bueno ya Había cambiado Hace tiempo Pero lo quería comentar Ok Ya comentaron Que iban a agregar Un nuevo Diseño Un nuevo diseño Una nueva Este Modalidad Para los encantamientos Oh Que este Como que tenías Que dar experiencia Y tal Y te daba Un encantamiento No random Esta vez Que finalmente Me gusta mucho El tema Aunque no sé Tenía su Tenía su gracia En mi opinión Tenía su gracia De que los encantamientos Fueran Aleatorios Y que Y que te gastaras 30 niveles Para una Porquería Infame O que te gastaras 30 niveles Para algo genial Tenía su gracia Pero Ahorita al parecer Cambiaron eso No sé Como van a Bueno Si ya Ya Jeb Puso una foto Que constaba De De como que Una espada Y al lado Aparecía el encantamiento Que tenía la espada No sé Como va a ser Nada más Lo único que hay Es esa imagen Ok Así que Lo único que podemos comentar Es Lo que vemos De esa imagen Está bastante interesante El tema Más motos Pasando Y tal Que fascina Aparecer en mis videos Quieren ser famosos Pero No saben que yo No lo soy Eh 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 Shh Shh Vamos a hablar No No vamos a hablar Yo creo que me falta Más madera Y tengo que subir Para conseguir madera El castillo El diseño del castillo Que voy a hacer En este capítulo Es Este De hecho con piedra Y con Cobblestone Pero yo voy a cambiar La piedra Por madera refinada Y la cobblestone Por Por madera Sin refinar Va a quedar como Que el mismo diseño Pero hecho de madera Y va a ser Este Genial El chico Que Del que estoy sacando Este diseño Se llama The mine for fun Voy a dejar su canal Bueno voy a dejar El video exacto Del que estoy sacando Eh Castillo En la descripción Para que lo vean Si quieren Veanlo antes Antes de que De que si acaso Lo termine Vayan en contra Del sistema Que no les importe Nada Son unos rebeldes Todos ustedes Ok Me perdí En una cueva En línea recta Me perdí Muy bien Estoy picando carbón De manera muy divertida Esto para la gente No es divertido verlo Pero en realidad Si es divertido Para el que lo juega Aunque no se Si para la gente Es divertido verlo Pues Oh 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 Aquí está Si Conseguí la salida Creo que es la salida Yep Y ya es de noche Bueno ya era de noche Se me tocarita Hay que ir con más cuidado Chan 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 Hola ¿Cuál es el respeto eh? Eh No se termina de cocinar ¿Verdad? Nope Que le toma Diviértete Relaja la raja Amigo Ay Le bajaron La cantidad de flechas Que daban Los esqueletos No se lo noté Ligeramente más lento Que de costumbre Ok Un poco de madera Un poquito de palos Y un poquito de Coal Toma Ya ahorita ya está bien Ok Ok Me voy a agarrar esto Y voy a poner esto ¡Wow! For unos 64 exactos Ah no Ok Oh Muy bien Este Creo que Tiene que ser más grande El perímetro Para construir El castillo Si este Mediante Estoy haciendo En el timelapse Se ven que muevo El mouse Así Como hacia el lado Es porque Aquí al lado Es donde está El video Para la casa Así que Voy a tener que estar Haciendo así Para darle play Y pausarlo O retrocederlo Y eso Pero la verdad Es que le va a quedar Demasiado genial Me va a gustar mucho Y espero que también Les guste mucho Ustedes también Ok Esto 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 está mal posicionado Luego tendré que mover Ah No les fascina Cuando yo respiro Así en un video Porque tengo gripe O tengo Un depósito de moco En la nariz No les fascina No les hace sentir Súper cómodo O sea No les hace sentir Como una sensación Casera Y de confianza Entre nosotros Espero que sí Clic Ok Y así ya es suficiente Enough 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 No sé Tendré que quitar esto Porque No sé si me va a estorbar Lo colocaré así Por las esquinas Esto es esquina Ah Tendré Voy a quitarlo Ok Escuché en Enderman ¿Dónde está? Oh Dos Endermans No No los voy a matar Son demasiado hostiles Esos bichos Clic 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 Ah Ah No No Estúpido Wee Wee La verdad es que Tendría que hacer Nope No Ah Ah Así Yo creo que ya está Bien Hago así Aquí no Así Muy bien Voy a colocar esto por aquí Simplemente para que alumbre Ok Eh No sé si ya comenzar con la casa Porque aunque es de noche Y va a ser bastante complicado Oh Ya se está haciendo de día Qué bonito Qué bonito es la mañana en Minecraft Tía Wee Oh Animales para comer Les tengo que dar Les tengo que decir algo Yo me divierto demasiado Con Jugando Minecraft O sea Me divierto Como si no hubiera un mañana O sea Como si el tiempo se parara Y yo fuera el único en el mundo Así que Este Quizás Estos videos se vuelven Demasiado largos No sé cómo va a ser Ok Pero es que Me divierto cantidad Y no O sea En series como este No me gusta Cortarlo Con la mitad sin despedida Y tal Y luego continuarlo en el siguiente Así que voy a O sea Aunque dure una hora el video Yo lo voy a intentar montar así De una hora Ah 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 No me pegues No sé por qué No tengo los baúles Así de navidad Bueno Será porque ya pasó El 24 y el 25 Colocaron una nueva textura Para los baúles Que eran como Regalos Pero supongo que ya pasó Porque yo no la tengo Ok Ya se hizo de día Ya no hay más mobs Así que ya vamos a comenzar Con lo que viene siendo El team elapse Voy a retirar esto de aquí Conchale Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí ¿Cuánto tiene por dentro? Dios Tiene demasiado Bueno Lo voy a dejar ahí Mientras tanto Hasta que me estorbe Lo voy a mover Pero mientras El tantito No Más motos Esta vez no es una moto Esta vez es un camión Industrial Muy bien Ya voy a comenzar Con lo que viene siendo El team elapse El time elapse Le digo team elapse Pues porque Porque no me pega la gana De estarme poniendo gringo Ahorita Team elapse Dale Nos vemos Click Ok A ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Miren que bonita, que bonita Que bonita es la casa Y todo lo hice en survival Sin creativo Bien Lo pudieron ver en el timelapse En el timelapse Y este, bueno, espero que En el siguiente capítulo podemos hacer Más cositas Que cansado estoy Vale, nos vemos en el siguiente video De cualquier cosa que haga Chao, ya quiero dejar Seban quit Que cansado estoy